Ante la interrogante de la población en cuanto al accionar de las autoridades para prevenir actos delictivos por fiestas de fin de año, esta mañana la subprefecta provincial dio a conocer que se reunió con comisarios de los tres distritos. Sí, como bien sabemos, trabajamos coordinadamente con la policía, ya nos hemos reunido aquí en la oficina con las comisarías y pues cada uno de ellos ya tiene una estrategia que vamos a implementar y estar implementando ya desde ahora para las fiestas navideñas y año nuevo. Como bien sabemos, todos contribuimos a la seguridad. Hay que, muy aparte que las autoridades siempre estamos pendientes de cualquier situación, uno personalmente como ciudadano hay que tomar también tus medidas de seguridad. Y bueno, con la policía, como le menciono ya, hemos venido todo. ¿Qué día fue? El día martes, si no me equivoco, nos hemos reunido ya. Y bueno, se han tratado estos temas muy importantes que ya se viene trabajando. Como se recuerda, hace algunas semanas la subprefecta se comprometió a realizar las coordinaciones para tomar acciones en cuanto a los casos delictivos en la ciudad de Tarapoto. Señaló que se realizarán más operativos. Así es, ya se tiene ahí unas estrategias, ¿no?, que se viene trabajando ya como policía, especialmente para estas fiestas navideñas y año nuevo. Sí se tiene ya ese. Así es, como le menciono, todos contribuimos. Todos somos responsables de la seguridad ciudadana y, bueno, todos debemos apoyarnos, ¿no? Si vemos algo hay que tomar las precauciones. No hay que ser muy confiados también en el hecho que vivamos acá, en la selva, que es un lugar tranquilo. Igual, debemos tomar nuestras medidas de seguridad como personas o también pues como propios. Lo que hemos, especialmente, que fue la reunión por quejas que hemos tenido de varios sectores de la ciudad sobre la drogadicción, los jóvenes que están con el consumo de estos, bueno, de estas drogas, ¿no? Lo que la población espera ahora es que la policía atienda los casos en menor tiempo. También ya hemos aprovechado, pues, para tratar los temas de seguridad del plan, pues, que se va a trabajar en este fin de año, ¿no? Como bien sabemos, y eso es el lema, ¿no? Todos contribuimos, ustedes como ciudadanos también que somos, yo como autoridad, como ciudadana, todos debemos contribuir, ¿no? Y, bueno, incentivarles y animarles desde acá, pues, a seguir en el hogar, ¿no? Incentivando o, bueno, erraigando, pues, el respeto entre nosotros que eso muchas veces ya se ha perdido en los jóvenes, ¿no? Al parecer, los operativos serán más intensos en el mes de diciembre, siendo más incisivos en la entrada y salida de la ciudad de Taraputo. ¡Gracias!